Amigos, vamos a... Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas deslizando No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A mi madera, despreocupado En una vez sin que me llegue a todos lados Un payasado, desesperado Practica que yo juro donde te escribí Que te escribí que te quiero tanto Que se rompeza mi corazón Lo siento por ti, lo siento por ti Que yo juro donde te escribí Que te escribí que te quiero tanto Que se rompeza mi corazón Lo siento por ti, lo siento por ti En mi nación de La Habana Un sonido diferente Me daré Puedo ser feliz Caminando relajado entre la gente Yo te quiero así Tú me gustas porque eres diferente Así como yo A mi madera, descomplicado A mi madera, descomplicado En una bici que me lleve a todos lados Un payasado, desesperado Una cartica que yo juro donde te escribí Que te escribí que te quiero tanto Que se rompeza mi corazón Lo siento por ti, lo siento por ti Que yo guardo donde te escribí Que te escribí que te escribí que te quiero tanto Que se rompeza mi corazón Lo siento por ti, lo siento por ti Ella es la favorita, la que baila en la zona Se mueve en sus caderas como bárbola sola Tiene los pies de espeso como un niño que adora Y su cabello la con su función que ya toca Le gusta que le digan que es la nena la lola Le gusta que la vea cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no tope la sola Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Y como dice Vete, si perdés de no, la que baila en su bicicleta Le gusta más la cúrbola sola que lo haga Carson Me le viene a tomar esa joya F어를 montarte Que nos vamos que nos van a llevar por tu bicicleta Y parajo Baje que el önemli Te Petras Le gusta la volda Que la bandada en tu bicicleta Montaste Que nos vamoscarlés Que nos van a llevar por tu bicicleta Poquito a poquito Vamos llegando a la meta Que le lanzamos por tu bicicleta ¿Qué será? ¿Qué será? La tipa pa' tocarla hay que tocarla cerrar Llévame tu bicicleta Es que tú estás pensando que no estás costando bicicleta Llévame tu bicicleta Con poquito colorito, con la cena verdadera Llévame tu bicicleta Y si no viene la semana que viene, te quedas fuera Llévame tu bicicleta Aú, oye lo que supe de Llévame tu bicicleta Los pillos de la Havana Uno, dos, tres Llévame tu bicicleta Mato, otra vez Los santo Llévame tu bicicleta Que esto es pa' los piquis, pa' los retas Llévame tu bicicleta Ocho, vamos a quitarme la careta Llévame tu bicicleta ¿Qué oíces? Vamos a quitarme la careta Llévame tu bicicleta Y dile a Julieta Que rompemos la dieta Llévame tu bicicleta Date quieta Llévame tu bicicleta Oye, me llena, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos en esta zona Que estoy a tomar Es la victoria Mami Yo le llévame tu bicicleta Respeta Llévame yo le llévame tu bicicleta Que nos vamos Y nos paramos No para Hasta Barcelona O Miami Caja fuerte Dale, dale a los pedales Aplausos, aplausos, que se vale El mejor tema del año en versión combinación Dima pa' ti Urgula Urgula Mirabella No para Y nos va a tomar Y nos va a tomar